Te presentamos Buenas Noticias, un espacio para compartir los logros de nuestra sociedad. Y también ahí en ProyectoPuente.com.mx está esta historia de la afición por Michael Jackson que inspiró a Pedro Grijalva a entrar al mundo del arte. Hoy rinde tributo al rey del pop en su canal de YouTube. A ver, está muy buena, ahí está en ProyectoPuente.com.mx las dos historias. Y tenemos a Francisco con este importante piezo también de documental. Francisco, adelante. Sensibilizar y generar empatía en los espectadores. El cineasta compartió que el documental comenzó a realizarse en el 2022 y llegó a su fase de postproducción a final del año pasado. Además señaló que se produjo gracias a un estímulo que recibió de PECDA Sonora. Para poder escuchar también las palabras del cineasta, por favor. Como director es un logro que te da mucha satisfacción, pero creo más que como equipo de realización y como la producción que se volvió el cortometraje de Sin Límites y aprovechando pues que Leti está ahorita compitiendo, está por competir en París, que el proyecto esté ahí es una motivación enorme para Leti, siento yo. Que la gente vea su esfuerzo diario, su trabajo diario, su vida. Es muy bonito y es muy satisfactorio más en global en lo que fue para mí, ¿no? El considerar a todo el equipo que se logró formar para crear ese proyecto, eso es lo que me da satisfacción, me da más satisfacción global. No solo de, ah, yo dirigí ese proyecto, sino este proyecto que hicimos en conjunto está por presentarse en la Cineteja Nacional. Gracias, que buena historia, Francisco. Y ahí en ProyectoPuente.com.mx, no sé si tengamos tiempo de bajar el video porque Pedro, el hermosillense, en el 2023 tuvo el privilegio de conocer a Don Boyd, bajista de Michael Jackson y a Daryl Fainisi. El corista, el artista, además, tuvo la oportunidad de reunirse en dos ocasiones con los hermanos Jackson, conocidos como The Jackson Five. Su admiración por el bailarín va más allá de la música, destaca la reinversión de estilos y la modernización de movimientos que aún se replican. Por esta razón fue el encargado de la edición número 245 de Vía Activa, donde ofreció un espectáculo tributo de Michael Jackson. A ver, escuchemos, escuchémoslo, por favor. Sobre todo, en cuanto a la visión de lo que quería hacer, era algo como hablar sobre Michael Jackson desde un punto de vista más humano, tratando de entender su historia bien. No nada más hablando como de, ah, el artista, el hombre que rompió todos los récords, no, hablando también desde el punto de vista de lo que él vivió, de lo que él sintió. Y eso es lo que he buscado mucho con mis videos, sobre realmente entender quién era él, no nada más el tema de la imagen enigmática que tenía, sino su personalidad también, ¿no? Y él ha estado por allá, pues, en Los Ángeles, para visitar lugares emblemáticos como la historia de Jackson en el Paseo de la Fama y el cementerio Forest Lawn, donde el cantante está enterrado durante su visita a Forest Lawn. Pedro llevó cartas de sus suscriptores de todo el mundo, incluyendo Argentina, España, Perú, Colombia, Italia y Estados Unidos, y las colocó en el recinto en un acto simbólico de conexión global en el agregado de Jackson. Ahí está la historia, está muy buena, se la recomiendo, es de Abril Murrieta, en ProyectoPuente.com.mx, de 26 años, él tenía, pues, también en el 98 nació, y Michael Jackson, que murió en el 2009, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? 2009 murió Michael Jackson, el rey del pop. Interesante, está muy buena la historia. Ya nos vamos, con permiso, que pase excelente mañana. Dios lo bendiga, nos bendiga, descanse, coma rico, lea un libro, no haga nada, también des descanso, por favor, y no se tomen las cosas tan en serio. Con permiso.